Señores, me voy al centro de noticias, le pregunto a Pedro Vita, ¿habló Cristiano sobre su rendimiento, Pedro? Dijo lo siguiente, no creo que ningún jugador pueda ser considerado grande, a menos que esté rodeado de grandes compañeros. Agradece a los jugadores. Dale vos. Aquí la pelota se viene por parte de la Nuz, cuidado, el centro que viene es al área, va a rebotar. Atención con esto, Diego González le va a pegar al arco, le pegó. Gol, gol de la Nuz, pelota que sale desde la mitad de la cancha, un centro sin pretensiones, da rebote la defensa de Libertad. La encuentra fuera del área Diego González, remata bien sobre el parante izquierdo, creo que rebota en alguien, remata sobre el parante izquierdo del Popi Muñoz. Señoras y señores, al minuto 3 en el primero, Lanús 1, Libertad 0. Aquí la pelota va a venir sobre el arco que defiende Marchesin. Le gusta mucho la noche, me parece ahí. ¿A quién? No sé. ¿A los integrantes del programa? Cómo me gusta la noche. Bueno, después de esa intervención, cerró y vamos. Aquí se va a venir el tiro libre favorable al conjunto. La canción que pusieron desde el otro día. Le va a pegar a la pelota Jorge González. Mucha gente en la barrera, si pasa la barrera complica muchísimo a Marchesin. Le va a pegar González en la pelota sobre el arco. Gol. De Libertad. Les dije que si pasa la barrera complicada a Marchesin. Una pelota que va prácticamente en la mitad del arco. Se levanta la barrera cuando tiene que quedarse quietita. Pasa por abajo de los integrantes. Y en el minuto 9 de este segundo tiempo se empata el partido. Libertad 1. Ganos 1. Pelota que va a manejar en la mitad de la cancha. Círculo central, Leandro Somoza. Somoza que toca la pelota para la subida de Pasquini. Pasquini abriendo sobre el sector izquierdo. Se viene el conjunto de Lanús. La pelota la va a manejar Pereira Díaz. Se saca bien la marca. Se va a meter a línea de fondo. Penal. Penal, 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 penal. Señores, para Lanús. Penal. Hacía bien Pereira Díaz. Lo aterrizan en el área y el árbitro muy cerca de la jugada. Marca penal para el conjunto argentino. Le va a pegar Gols a la pelota. Toma Carrira el capitán maltrecho. Hoy parece Tyson Gols. Tiene la cara como Tyson. Le va a pegar Brazos en jarra para el número 2. Hizo un gol en la ida. Le va a pegar Gols. Agazapado el Popi Muñoz. Se viene el gol. Le va a pegar a la pelota. ¡Le pegó! ¡Gol! 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 ¡De Lanús! Le cambia bien el palo al Popi Muñoz. Señoras y señores. Sellando el boleto a la final. Lanús tiene 2. Libertad 1. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y respirando por el estadio! ¡Gol!